Música Nos dimos cuenta en nuestra investigación de que habían sido ninguneados, o sea, Camela tuvo mucho, mucho interés en que por favor se apoyara el I más D. El I más D, compréndelo, has de avanzar a una nación, tecnología, innovación, esto es pa' mí la evolución. Adiós, perdóname, ¿dónde has comprado la flor? En Pekín. Adiós, ¿pero por qué? Porque es que hay que ser lerto pa' no comprar aquí. Por eso vete, lárgate bien lejos, prefiero estar sola y marcharme de tiendas. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Vete, ¿quién es el comercio? El nuestro, el de al lado, el de nuestra tierra. Pensé que fuera era mejor. Vete, vete. Ya no es tu padre, no es tu madre, 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 no es tu madre. El Césir es donde curro yo, que me va la ciencia y la divulgación, lo mismo admiro a Newton, que admiro a Whitney Houston, lo mismo un paso doble que un neutrón. Ya en medio siglo y mentira aparece, cuantos doctores, enfermeras, ATS, también los celadores, la gente de limpieza, son todos los que curran, los que le dan grandeza. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y yo allí, en el Ministerio de Transportes, de Comunicaciones, de las carreteras, de todo eso, yo ahí me encadené. ¿Se encadenó? Me encadené ahí a la puerta. ¿Y a dónde recibiría el ministro de todo? El ministro pasaba y como si no estuviera, decía, ministro, que estoy, ¿eh? Dos meses se pegó pasando, 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 y un diario, por favor, dijo, dijo, esta señora, esta señora, por favor, ¿qué hace aquí? Y ya subí al despacho del ministro. Y me dice, ministro, a ver, señora, por favor, ¿qué quiere? Y digo, antes de hablar, le puse en la mesa, digo, toma, un empanadico, un poquico de roscón, unos suspiros de amante, come, comió, y ya, ahí ya, cae. ¡Buah, lo enamoraste! Se quedó conquistado, y le hacían chirivitar los ojos, me decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Digo, ¿qué quiero? Mejores comunicaciones, mejores carreteras, por favor, que estamos aquí, medio abandonados, y de allí salió la autovía mudéjar. No me va a decir usted que la autovía mudéjar es. Sí. Es cosa suya la autovía mudéjar. Salió por los suspiros y por los empanadicos. Porque ARAP, ya sé, ARAP, ahora mismo estamos en la entrega de premios, que es una aragonesa de mujeres empresarias, pero yo soy de ARAP, que es Asociación Aragonesa de Princesas Empresarias, que es diferente. Ah, vale, por eso ARAP, princesas empresarias. Por eso es ARAP, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Porque tengo entendido que empezaste como a gestionar, ¿no?, la mina. Sí, sí, lo que yo empecé a hacer como primera cosa que hice como emprendedora fue gestionar la mina de los enanitos. Claro. Porque, claro, yo veía… Bueno, eso era un choteo de mina, que aquello era… Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, es una persona que ha empezado desde cero, búscate la vida, luego aún me intentó matar otra vez con una manzana. Es verdad, es verdad. O sea, que estate con siete hombres que son enanos, pero les huelen los pies igual, ¿me entiendes? Bueno. O sea, que te quiero… Que venís de otro sitio y estás más curtida. Estoy más curtida, es así. Bueno, bueno, bueno. Estamos en la recta final de este 1-2-3 especial dedicado a Aragón y tenemos sobre la mesa nuestros tres últimos regalos. Recordamos que nuestros participantes son María Pilar y Ramiro y ellos son matrimonio y vienen de Zaragoza, ¿es verdad? De Zaragoza, de Zaragoza. De San José, sí. Sí, de San José. El apartamento en Torrevieja, Alicante. Oye, por favor, qué ilusión. Otra cosa igual. Eso de Torrevieja, Alicante, eso está donde Cristo perdió la gorra. No puede ser en Salou. No. ¿Y en Cambrils? No, no. ¿Qué? A ver. Los apartamentos son en Torrevieja, Alicante. Eso no es negocio. Ni para ti ni para mí, como arruga. Pero, Ramiro, por favor, de verdad, por favor. ¡A mí! ¿Usted sabe, don Luis, cómo estaba la Salamosa, el día del helado de Aragón? ¿Cómo estaba? ¿La plaza estaba? ¡A barroca! ¡A barroca! Yo creo que habría unas 1.500 personas, más o menos. ¡Oh, más! Hasta aquí puedo leer. Hasta ahí puedes leer. Pero, ¿qué pasa? ¿No ves bien, o qué? ¿Qué? Te dejo la gafas. ¿Quién la gafas? No, que es que no. Pues trae, que ya la leo yo. ¡Oiga! Que no puede ser ahí, por favor. A ver. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Es que veo mal. ¿Sí? ¿Más o menos todos? Sí. Perfecto. Vale. Entonces, en poquísimo tiempo todos hemos acabado tocando. Y entre todos hemos conseguido que la voz del conocimiento se propague un poco más. ¡Qué bonito! Gracias. Y es un aplauso para vosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es un aplauso para vosotros mismos. Y es un aplauso para vosotros mismos. ¡Gracias! Soy yo de vos, soy yo de vos. Esta es mi diente. Esta es mi diente. Sé lo que hiciste y que hacerlo a ti lo que se siente. Un sitio que llamábamos televisión Que llamábamos televisión ¡Ya, chavito! ¡Hasta siempre! ¡Una oferta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Píllala, píllala, píllala, píllala! ¡Ya está! Yo no sabía yo que en rembolsí lo encontraba ¡Fantastic soy! Pienso en ti Y me emociono Qué importante Es el nuevo Mero Pín Y su origen Está en Babilonia Pero luego El arquivo De así Vendo a ti Porque los premios salen Son en el mejor ¡Mero Pín Y su origen ¡Gracias! 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 Gracias.